Hola amigos de XTTV. En este video vamos a hablar de las razas de perros más inteligentes. Comencemos. George Sheer Terrier. Una raza muy inteligente, intuitiva, cariñosa y juguetona. Kourgi Galés de Cardigan. El Kourgi Galés de Cardigan es independiente pero muy inteligente y sensible. Son buenos para realizar tareas y muy obedientes. Les encanta aprender. Cocker Spangel. La inteligencia de los Cocker es acaso su característica más distintiva. Si son educados correctamente, pueden aprender juegos y actividades moderadamente complejas. Pomerania. Es ideal para las familias, ya que es muy protector y adora a los niños. Son inteligentes y obedientes, aunque suelen ladrar más que otras razas. Báí Márener. También conocido como Braco de Guaymar es un perro con un altísimo nivel de energía e inteligencia. Les gusta mucho el ejercicio. Pastor Belga Groenendael. Es un perro que siempre está alerta y es inteligente, valiente y leal. Se trata de una raza muy territorial y debe ser socializada desde cachorro. Springer Spangel. Raza de caza muy acostumbrada a observar, vigilar, aprender y adaptarse al entorno. Pastor Belga Terbuerense. Solían cuidar al ganado y ahora son perros guardianes, incluso utilizados por algunos ejércitos. Son perros grandes y observadores, están atentos a su entorno, y son excelentes vigiladores. Schnauzer Miniatura. Un perro muy atento, inteligente y observador. Son fáciles de educar y perfectos para vivir en familia. Pastor Ganadero Australiano. Son muy habilidosos y aprenden rápido. Eso sí, necesitan actividad física. Radweiler. El Radweiler es una raza muy segura de sí misma, de carácter fuerte y protector. Con el entrenamiento adecuado, es uno de los mejores protectores de la caza. Son inteligentes y aprenden rápido, aunque a veces puedan parecer un poco distraídos. Pappeling. Son muy inteligentes, pero tienen carácter fuerte, por lo que es recomendable darles una correcta educación desde cachorros. Les gusta aprender habilidades y destrezas. Labrador Retriever. Labrador Retriever. Gracias por ver el video. Les gusta hacer ejercicio, jugar y se llevan bien con los niños. Doberman. El Doberman es un perro guardián, leal y fuerte. Son muy inteligentes, observadores y tienen una gran capacidad de adaptación. Les gustan los retos y juegos de inteligencia. Golden Retriever. El Golden Retriever es un perro muy amable, sensible, docil y leal. Se trata de una raza ideal para familias que obtienen excelentes resultados en las pruebas de obediencia, inteligencia y resistencia. Pastor Alemán. Son muy inteligentes, fuertes y protectores. Tienen un gran olfato e inteligencia, por eso suelen ser utilizados en la policía o como perros de rescate. Son excelentes perros guardianes y entrenarlos para esta tarea resulta sencillo. Caniche. Entre los perros más inteligentes suelen abundar los perros pastores y de trabajo. No es el caso del caniche, obviamente, que se infiltró en el listado gracias a su carácter equilibrado y tranquilo. Son muy despiertos e intuitivos y sociables. Border Kali. El Border Kali es considerado por muchos expertos como el perro más inteligente del mundo. Son muy obedientes, aprenden rápido y son dóciles. Gracias por unirte a nosotros a XTTV. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!